Nacional Nacional Puede tomarlo ahí, a lo mejor aquí también Aquí también Lo puede tomar aquí a lo mejor Digámoslo así, en la administración IA de fondo, la señora de administración Legalización certificado A ver, legalización certificado No le aparece Entonces, lo tomamos como Archivo Nacional Solo No de la administración GIA Ahí lo tiene Y ahí entramos a ese catálogo Y alguna vez estando ahí, me he hecho aquí Ir al catálogo Perfecto Y en el RAID Venga, vamos a ver qué va a hacer Es el que me quiere tirar Ahí lo está tirando Ya Ya Y dice Y dice La seguridad de la aplicación Más información No está en confianza Dice Ah, la tienen bloquear Aplicación Aplicación Yo no tengo la aplicación Pero su computador tiene que aplicar la aplicación Java ¿Ya? 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 Como si yo la saco de aquí y ve que me falta error Porque no me la deja tirar Esa misma página Esa misma página es la que yo tengo directa Como en internet Exacto Perfecto Lo deje Y yo puedo entrar ahí, ¿Ves? Ya Cuando usted llegue a esta página Y logre entrar a esta página Va a llegar a ese cuadro Y ahí coloco usted el año si quiere ¿Y allá? 1869, ¿cierto? ¿Perdón? Y ahí, ahí donde dice ¿Lugar de la inscripción? Limache 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 Ya Y aquí abajo En el compareciente 2 El apellido Escobar Escobar Asterisco Es Escobar Cierre el teléfono Eso es para que Ahora Aquí usted tiene dos opciones Encontrar Encontrar las inscripciones de propiedad O encontrar inscripciones de hipoteca Y prohibiciones Propiedad Ya Entonces si deja abierto Le aparecen Todos Los tres aciertos Ah, perfecto Pero si cierra Propiedad Ya Me aparecen solamente inscripciones Inscripciones de propiedad Perfecto Y ahí aparecería En ese año le aparecen Todos esos escobar Y usted me dice que no solamente tienen Ni un plano Y usted puede visualizar No, usted visualiza con esto A ver Ahí visualiza la página Abrir Ah, perfecto Ya Ahí usted va la segunda Tiene dos páginas Tiene tres páginas Tiene tres páginas Uno, dos, tres Entonces usted la segunda Y de ahí Dos, tres Y esa es la final Ahí termina con la firma Y yo puedo guardarlo con PDF Y también puedo imprimirlo, ¿cierto? Exacto Con un... Con un... Con un... Con un... Con un... Con un pendrive Ya Muy gentil Muchas gracias Ya Como le digo Tiene que tener su computador Programa Hama Sí, muchas gracias